Una jirafa muy coqueta se fue un día a pasear Con un sombrero de colores por la orillita del mar Se encontró con una foca y se pusieron a cantar Una canción muy divertida que repetían sin cesar Soy la jirafa afa afa y yo la foca 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 Yo soy muy alta 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 Yo un poco gorda 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 Yo con sombrero brero brero Y yo una flor 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 Vamos cantando esta canción Dos pececitos de colores se asomaron a mirar Al sol brillante que en el cielo iluminaba todo el mar Vieron pasar a la jirafa y a la foca con su flor Y desde lejos repetían el eco de aquella canción Soy la jirafa afa afa y yo la foca 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 Yo soy muy alta 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 Yo un poco gorda 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 Yo con sombrero brero brero Y yo una flor 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 Vamos cantando esta canción Vamos cantando esta canción Soy la jirafa afa afa y yo la foca 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 Yo soy muy alta 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 Yo un poco gorda 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 Yo con sombrero brero brero Yo un poco gorda 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 Y yo una flor 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 Vamos cantando esta canción Y yo una flor 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 Vamos cantando esta canción Oh 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 o oho esta canción Y así se ríe la A Y ahí si se ríe la E Cristán no es cualquier cosa, sabe cazar mariposas